Música 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 Muy buenas amiguitos de la James Estamos en Hot Wheels World Race Highway 35 En Planeta Hot Wheels Y vamos a ir a jugar el segundo nivel Y a ver que Ahí esta Vamos a jugar el Desert Heat Estoy hablando de, estoy empezando desde acá porque Porque Después cuando empiece la carrera No me van a escuchar nada porque ya que Creo que no se le puede No, no se le puede bajar El volumen, voy a tener que Hablar de acá y yo no creo que hable cuando Este jugando, y bueno vamos a empezar Y Vamos a empezar Espero que les haya gustado ahora otro Bueno, ahora sí vamos a jugar Vamos a empezar No, vamos a empezar ¡Suscríbete! Caz, ya es! ¡Suscríbete! No sé, creo que no va a entrar en la carretera verde No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera No sé, creo que no va a entrar en la carretera